La Policía La Policía Yo ando ganando, vos patrullando, sos policía, sos del comando, manos arriba, no te persigas Yo soy cumbiero, no policía, yo quiero que todas las manos ven arriba de los pibes y las pibas que tanto se andan ganando Yo quiero que todas las manos ven arriba de los pibes y las pibas que tanto se andan ganando Yo quiero que todas las manos ven arriba de los pibes y las pibas que tanto se andan ganando La Policía Hay cual una vez más La Policía La la Policía Yo quiero que todas las manos ven arriba de los pibes y las pibas que tanto se andan ganando Yo tiro con todas las manos bien arriba de los pibes y las primas que están y se andan ganando Yo ando ganando, vos patrullando, sos policía, sos del comando, manos arriba, no te persigan Yo tiro con todas las manos bien arriba de los pibes y las primas que están y se andan ganando Yo tiro con todas las manos bien arriba de los pibes y las primas que están y se andan ganando Yo tiro con todas las manos bien arriba de los pibes y las primas que están y se andan ganando Yo tiro con todas las manos bien arriba de los pibes y las primas que están y se andan ganando